Los gallos del vino ya son patrimonio inmaterial por la OMS. Falso. Falso. Marcamos falso. ¿Y por qué es falso? Porque es la UNESCO. 17 de diciembre. La gente muy lista. Mucho, cabecito. Las dos parejas. Hoy se va a ver aquí pelea de gallos, pero bueno. De Cacarín, de Cacarín mejor. ¿Eh? De Cacarín, qué monstruo. ¿Cómo son? Estamos más flojillos, Cacarín. Cacarín. El gallo pequeño es Cacarín. ¿No lo sabías? No. ¿Eh? ¿Cascarín o Cacarín? Cacarín. Acabado en M. Ah, Cacarín. ¿Sí? Como Carín, Benzema, pero con una cama. Cacarín. Cacarín. Como no es un gallo en la delantera del Madrid, por eso le dicen Carín, Cacarín. Muy bien. Bueno, bueno. Vamos a ver si es correcto. ¡Correcto! Yo lo veo todo muy igualadito, como digo. Yo veo que hoy va a estar aquí la cosa para sudar la tinta china. Vamos a ver. Jefecito, te falta una, ¿eh? Madre mía, jefecito, ¿qué te pasa hoy? No, no, no. Esto no lo saquéis. ¿Cómo que no? No cortes. No. Dame la bandeja entera. Las tuyas y las mías. No, chito, no, chita, puja. Si es que me distrae con lo de Cacarín. Uno de los principales atractivos del casco histórico son las numerosas casas blasonadas de la nobleza local. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso?